Oye, ¿qué hay en lo viral? ¿Qué nos vas a presentar? Javier, pues tiene que ver primero con Ava Max. Javier, lamentablemente ahora fue golpeada por un fan. Javier logró burlarla asegurando de sus conciertos en Los Ángeles. Dios mío, ¿qué está pasando? Y prácticamente, sí, le dio una achatada. Vamos a verlo. Pero por... Pero, a ver, ¿fue accidental? No. Ah, no, no, iba a golpearla. Iba a golpearla. La verdad es que la agarró un... La sujetó un elemento de seguridad antes de que llegara, terminara de llegar a ella, pero sí alcanzó a darle una achatada. A darle una achatada, así es. Entonces, él logró burlar la seguridad en el concierto de Ava Max. En ese concierto sube y alcanza a soltarle un achatadón de ellos. Porque se desconoce... ¿Quién es ella, perdón? Ava Max es una cantante de pop muy importante. Muy importante. Sí, sí, sí. Fíjate que en sus inicios... Ya no te preocupes, ya no conozco a nadie, Gio. No, sí. Vino a México. Ok. Cuando la entrevistamos... ¿Nosotros? ¿Yo? ¿Yo la entrevisté? No, no, no. Ah, no. Ok, va todo bien. Pero en sus inicios, fíjate, la comparaban con Lady Gaga. O sea, ella... Ah, te callas. En los inicios de Lady Gaga la compararon como comenzó y todo. Tiene acciones súper padres. La verdad es que sí es un artista, es bueno seguir en la pista, ¿no? No, bueno, pues me pongo a hacer la tarea porque sí, la verdad, ahora sí, disculpen mi ignorancia, ¿no? Pero, en fin, qué bueno que estás aquí, Gio. Oye, espérame un tanto, ¿esto dónde fue? En Los Ángeles, Javier. Lo van a acusar de agresión. Y además... Lo van a acusar de agresión y aquí se le pueden complicar los cargos. Ya la cosa se pone intensa. No sé si ya lo hayan acusado formalmente. Seguramente sí. Se pronunció Eva en Twitter y publicó lo siguiente. Me abofetió tan fuerte que me rasguñó el interior del ojo. Él nunca más vendrá a mi show gracias a los fans por sus espectaculares, por ser tan espectaculares en la noche de Los Ángeles. Pues dijo poco. Dijo poco. Pues yo creo que sería bueno que procediera legalmente con este fanático. No, la verdad es que sí, para sentar un precedente, porque esto no puede suceder. No puede suceder. Y también, ¿qué tipo de seguridad hay? No, bueno, lo alcanzaron a detener. Imagínate si no. Ahora, también no sabemos si esta reacción del fan, entre comillas, fue porque no lo dejó abrazarla, como tal vez pensaba, o si realmente iba a agredirla. Así es. Ahí va a quedar la duda siempre. Pues qué momento, nada más. Sí, parece que le suelta el manotazo hacia arriba. Qué tipo. Que lo denuncie. Que lo denuncie y lo hunda. Mía iba más. No le decíamos mal a nadie, pero que se haga justicia. Y prometo en este momento, voy a anotarlo, ¿cómo se llama? Eva Max, Eva Max. Vamos a hacer la tarea con checar, historial, Eva Max, Wikipedia, Google. Gaga. Googlear, Googlear, Googlear. La compararon con Lady Gaga. Exactamente. Si nos sorprende algo nuevo, muy bien. Y en su top de Spotify, tiene las dos canciones más populares de ella. Checar, Spotify, dos canciones, las más populares de Eva Max. Muy bien, Gio. Ya anotado para hacer la tarea hoy por la tarde. Y mañana, Tim, Eva Max. En exclusiva, sin fan, presidente del club de fans de Eva Max. Muy bien. ¿Qué más, Gio? Gabriel, y ahora vamos con... Este video está por todos lados. Sí. De unas turistas mexicanas estaban de vacaciones en Colombia. Y tuvieron ahí un intercambio de palabras con un taxista. Un taxista colombiano por... Vaya, no hicieron pagarle los dos mil pesos colombianos que debían de pagar en el taxi. ¿Cuánto es valencia de dos mil pesos? Muy poco, me imagino. Ocho pesos mexicanos. Sí, muy poco. Las señoritas se ofendieron. El taxista empezó a grabarlas para denunciar que no le querían pagar. Y ellas tomaron una actitud como si las estuvieran secuestrando. Agrediendo. Agrediendo. Vamos a escucharlo y a empezar en sus deducciones. A ver... No te vas a grabar porque es quien... No me puedes grabar, ¿eh? Sí, te puedo grabar. Nos está grabando. Tenemos mucho miedo. Nos está grabando. No me puedes grabar. Tenemos mucho miedo. Por favor, ¿puede venir aquí a la Vite? ¿El hotel? No me puedes grabar. No me puedes grabar. No me puedes grabar. ¿Te puedo grabar? ¿Te puedo grabar? Segundo. Según quién. No me puedes grabar, ¿eh? Cuando llegue la policía... Estoy adentro del taxi. Cuando llegue la policía, me vas a dar tu teléfono y vas a quitar esa... El taxista me dijo una cosa y ya como le di a otro billete no me quiere dar el cambio. Hay un billete ahí, es mil. Entonces igual, si tú me vas a grabar, yo te grabo a ti. Por favor, ¿puede venir aquí? Está bien en el hotel la Vite. ¿Vale? 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 Es el hotel en Dorado. Ok. ¿Vale? Yo te grabo a ti. ¿Y te tomo todas las cosas que quieras? ¿En el aeropuerto? ¿En el aeropuerto? ¿En qué terminó esto? ¿Se sabe? Llegó la policía. El video no se sabe. El aeropuerto pasó después, pero sí llega la policía colombiana a solucionar esto. El taxista dice que usted no puede permitir que no le paguen lo que marcó el taxímetro. Después está esta segunda parte del video. ¿Donde el taxista ya...? Tenían el tarjetón de él, donde venía toda la información del taxista, porque se las dio para que lo denunciaran, porque ellas decían que le iban a denunciar, y se lo arrebata. Y entonces la chica está del lado derecho de la pantalla, dice, me hortaste, pero realmente no le pasó nada, aunque sí fue una agresión. Le arrebató el cartel. Perdió el control ahí el taxista. Bueno, pues, ¿qué cosa? Pues, a él, ¿no? Nos decían, pues, eran ocho pesos por pelear, ¿no? El taxista, yo, es lo que marca mi taxímetro, en fin. Bueno, pues, ahí está, ¿no? Que saquen sus propias conclusiones, pero yo digo, bueno, no sé, arriesgarte así por esa cantidad, ¿no? En un país que no es el tuyo, en un taxi, dos mujeres solas. Pero, además, Javier, o sea, sí, pero estaban afuera de, estaban en, afuera de un hotel turístico, hasta ahí les dices, estamos afuera del hotel, ¿qué te voy a hacer? Hay tanta gente, hay policías. Y ella, no, algo me quieres hacer, entonces. ¿Sólo quería que le pagara? Sí, él le dijo, pues, nada más páguenme, ¿no? Y si no, él llamó a la policía para que le pudieran pagar. ¿Él mismo? Él mismo. Bueno, él llamó a la policía. Pues, ahí está, ok. Pero todo bien. Pero todo de maravilla. Oh, maravilloso. Espero que su viaje haya estado mejor que este, que este momento, ¿no? Chicos. Pues, es que ahora, ahora por cualquier cosa... Grabas y haces... No, explotas, ¿no? Explotas, explotas. Qué mal. En fin. ¿Qué más, Diego? Aquí va una reflexión para todos aquellos que celebran antes de llegar a la meta. Javier, como pasó con estos dos ciclistas franceses. Iban hombro a hombro, Javier. ¡Hombre! Ya celebrando la victoria antes de la línea de la meta. Y de pronto, ¡pum! Aparece un ciclista profesional y los rebasa a los dos y los manda al segundo y tercer lugar. Miren, la cara del equipo, del equipo francés ahí en el podio. Que ya se daba, ya se, ya se hacían el uno, dos. Pobrecitos. ¿Y cuál? Nunca cantes victoria antes de tenerla. Pero eso es en la vida misma. En la vida en general. Qué gran lección. Qué gran lección este video. Yo con los avarios y ya están celebrando triunfos. No, 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 no. Pero bueno. Sí, sí. Pregúntale al gobernador de San Luis Potosí. No. Lo que le pasó con Enrique Iglesias es exactamente esto. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Si hablamos de políticos, hombre. En fin. ¿Cuántos? ¿Cuántos ya cantan victoria sin tenerla? Y en la noche no gané. Reconozco el triunfo. Discúlpenme, por favor. Un error. En fin. ¿Qué más, Gio? Vamos ahora, Javier. Donde el Big Doctor famoso tiene que ver con Las Hash. Hanna y Ashley de Hash. Un abrazo fuerte a Las Hash. No son lo máximo. Lo máximo. Compartieron como vocalizan, así, muy sencillito, antes de salir a un concierto. A ver. Caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, camarero. Camarero. O sea, en realidad, nada más se la pasan echando relajo. Exactamente. Podrían cantar la lotería sin ningún problema. No, qué bárbaras. Qué bárbaras. Estas siempre están echando relajo. Así es. Siempre están echando relajo. Y siempre disfrutando y compartiendo con la Irda, la sobrina y la hija. Hace mucho que no las vemos a Las Hash. Pero se la pasan de gira. Sí, sí, sí. Ya ni promoción hacen. Ya no, ya. Qué bueno. Esas Hash de ayer ya no. Bueno, me da mucho gusto. Que les vaya bien. ¿Algo más? ¿Nos da tiempo tirar algo más? Camarón, caramelo, caramelo, camarón. Camarón, caramelo. No, yo ya. Venga, Gio, tú puedes. No vocalices, solo dilo. Camarón, caramelo. No, prefiero vocalizar. A ver. No, el camarón, caramelo tampoco. No, ese sí. Y el caramelo, camarón. También. A ver. Sabe dulcecillo, además. Échalo. No. Ya me he exhibido mucho en este espacio. Me llama la atención que te niegues a mencionar el caramelo, camarón, después de las cosas que has dicho al aire. Sí, uno es muy sensible y vulnerable. Bueno, ok. Antes de ciertas palabras. Ahí está. Vamos a la pausa comercial, ¿no? Y regresamos. Gracias, Gio.